¡Hoy hemos podido cabinar las ca... ¡Este es un buen paso! ¡Mira qué bombón que le acaban de sacar! ¡Por favor, la posición adelantada! ¡Que no es esta buena jugada! Alcántara. Vemos la línea defensiva muy atrás. ¡Aquí se fue a de gol, Fernando! ¡Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar! Marco Asensio. ¡Han frenado un buen ataque! El equipo más goleador de la Liga Española juega de nuevo ese Real Madrid que tanto gol ha festejado en esta campaña. Bueno, mira, acá tenés razón, ¿eh? El arsenal ofensivo que tiene este equipo es impresionante. ¡Aparece este larguero! ¡Aparece esta! Ahora tenemos un tiro de esquina para el Real Madrid. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Tiro de esquina al centro del área. Oportuna intervención levantando el balón. Le costó, pero sigue rodando. Han llegado muy bien a quedarse con la peleta. Le pega Benzema y se abrazan. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Yo creo que esta acción al final no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto les permite recuperar y conseguir el gol. ¡Gol! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Con el 9 de Joaquín Benzema! Mikel Ojerzábal. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ojerzábal. La Real tratando de destruir al rival construyendo el juego. Alex Isaac. Algo me dice que ha... ¡Goluzay! ¡Ovación y todos de pie! ¡Courtois magnífico! Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Directo la pelota a las manos del arco! ¡Con la pelota Carvajal! ¡Con lo que cuesta tenerla la pierden! ¡Alex Isaac! ¡Si no lo paran lo van a ver en un abrazo de gol! Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Ferland Mendy! Parece que este equipo ha levantado una muralla. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! 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 ¡David Silva! ¡Diego Rico! ¡Poyerzábal! ¡Ahí va al segundo palo! ¡Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno! ¡No se le da la posesión al local! Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido. Pero hay que saber cómo manejar la pelota. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Alcántara. La Real tratando de destruir al rival construyendo juego. ¡Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado! ¡No hay presencia! ¿Cómo hizo para taparlo? ¡Me explican! ¡Grozábel! Ha interceptado bien este jugador. ¡Esa fue buena! ¡Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado! ¡Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado! ¡Agnan Janusay! Alcántara. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Y ahora se va a ganar ser desenfrenado. Se la taza que la encontra. Parecía buena, pero terminó horrible. Apetecible avance si lo hace bien. Llegando el balón al área. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Marco Asensio. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Con la pelota Marco Asensio. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Todo listo para el segundo tiempo. Desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Cuidado con esto y puede ser. Adnan Janusay. ¡Qué buena pelota! Lleva fuego. Ahí va el jugador intentando crear. Este muchacho quizás tenía algún pariente en la tribuna. Por eso quiso mandar la pelota hasta allá. Tony Kroos. ¡Esa pelota buena! Anulada la jugada por el fuera de juego. David Silva. La Real tratando de destruir al rival construyendo el juego. La bocha que vuelve. Esa pelota puede pasar al medio. Janusay. Ahí la tiene ojo pero la puede perder. Y la pelota amarista le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Balón para Karim Benzema. Tony Kroos. No sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Cambia la posesión de la pelota. Mikel Ojerzábal. Adnan Janusay. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Hace bien recuperando la pelota. Alex Isaac. Que toque atrás que esa no falla. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder. No sepa lo que hacer con ella. Encima van perdiendo. Tony Kroos. Benzema. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Anda con prisa Nene. Offside. Demasiado rápido arrancó. Por la desesperación de que le ganara el contrario. El juez de línea lo vio. Y lo anuló. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Se viene un cambio en este equipo. Y lo anuló. Entra bien el terreno de juego con el 7. Diego Rico. Y con lo último evitado que se vaya. David Silva. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Marco Censio. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. No, no. Para hacerle daño a Scurto. Necesita pegarle bien primero. Pierde el balón Madrid. Se va la pelota lateral. Después de esta... Pésima ejecución en el pase. Con el resultado a favor. Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Entra en la cancha con el 7. Cruz. Así es como el Madrid. Regala la pelota. Portu. Ideal por el centro. Ahí va el busca pie. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. El estadio Santiago Bernabéu se vuelve loco con este de su Real Madrid. Que va ganando el partido. Quedan poquitos minutos. Y la gente no deja de aplaudir. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan y juegan. Esperen un espacio. Uh, esto es como cuando uno habla. No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar el gol. La verdad es que, Ficato, la potencia que le dio a esa pelota fue exagerada. Mirá dónde fue a parar. Está loco. ¡Vamos! 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 Está todo listo. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Viqui Elmerino. Excelente pase filtrado. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado. Y acá define el partido. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Señoras y señores. En dos minutos se termina todo. ¡Mirá la volea! Bien bloqueado eso. ¡Tapó Divorcio! ¡Lo tapó Divorcio! ¡Grande campeón! ¿Y será que en este córner lo empatan? Y ahí se viene el tiro de esquina. ¡Déjala!